La 7 con 16 minutos y bueno, pues ayer apagones en 13, 15, 18 estados de la República, dependiendo el reporte que se ve a Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Campeche, Guanajuato, Tabasco, Veracruz, Puebla, Chiapas, Nuevo León, Nayarit, Tamaulipas, Querétaro. ¿Por qué? Porque el Sistema Eléctrico Nacional entró en fase de emergencia ayer, ya lo decíamos en el resumen, en dos ocasiones, la primera ocurrió a las 5.40 de la tarde, duró 48 minutos, la segunda a las 7 de la noche con 10 minutos y se extendió hasta después de las 11 de la noche. Gonzalo Monroy, consultor experto en energía, está en la línea y como siempre te agradezco mucho Gonzalo, pues que nos clarifiques, que nos digas qué tan grave fue lo de ayer y puede ser para los próximos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gonzalo, ¿qué tan grave fue lo que sucedió ayer y qué tan grave puede, podemos verlo para los próximos días, qué tan grave puede ser para esta temporada? Efectivamente, Lucena, mira, lo que vimos es resultado principalmente de la ola de calor que estamos viviendo, que empezó apenas el pasado viernes 3 y que se espera que dure hasta el siguiente sábado, entrado ya quizá el domingo. Es muy importante entender de qué fue lo que pasó y por qué pasó a la hora que pasó. Tiene que ver con que, sobre todo la parte de las 5 de la tarde, la parte de la tarde, la resolana, prácticamente todo el país está en movimiento y se empiezan a incrementar dos elementos de refrigeración. En los hogares, el famoso clima o el aire acondicionado, pero también en lo que son las industrias, principalmente la de alimentos, obviamente empiezan a incrementar su refrigeración para sus propios procesos, obviamente, y se me incrementa una demanda que brincó de las 11 de la mañana de 47 mil megawatts hora para las 5 de la tarde más allá de 48 mil 400. Estos números que te estoy dando de demanda nos pone, por desgracia, muy cerca de un límite de 3% menos de margen de reserva. Prácticamente ya estábamos viviendo en el límite. Dado que México no tiene almacenamiento eléctrico, pues obviamente no se puede tener bajo ningún escenario que la demanda exceda la oferta. Obviamente aquí lo que ocurrió es que el Sena se entra en esta etapa y empieza a hacer apagones prácticamente rotativos. Empieza con la parte de Monterrey, se lo manda después a Tamaulipas, le quita una parte a Yucatán, Ciudad de México, Estado de México, y empieza a rotarlo para que la afectación no sea generalizada ni tampoco de mucha duración. Obviamente ya cuando empieza a bajar la temperatura, cuando empieza ya a anochecer, la demanda empieza también a ceder un poco. Y ya en ese sentido, sobre todo es cuando se empieza a llevar a este margen, ya se rebasa entonces un saludable 5%, que aún es peligroso, pero ya empieza justamente a quitarse esta amenaza de apagones. O sea, no puede estar operando con una reserva menor al 3%. Es correcto, Susana, y es cuando se dispara esta alerta de emergencia y tiene que empezar a hacer el Senase justamente esos apagones. Ahora te pregunto, Gonzalo, ¿es normal? ¿Hay algún problema en la distribución de energía en México? ¿Por qué pasa esto? Qué bueno que me haces esa pregunta. Y mira, vale la pena que retomemos un par de cosas. Una, en junio del año pasado, cuando hubo la famosa ola de calor de junio, tuvimos ahí la demanda máxima histórica de más de 54 mil megawatts por hora. Esa es la demanda máxima que ha tenido el país en su historia. ¿Cuánto fue? Obviamente tuvimos apagones en junio del año pasado. Ah, bien. Obviamente también tuvimos la primera ola de calor hace un par de semanas en abril, y ahí estuvimos rozando los 44 mil, 45 mil. Ahí lo que fue el norte de la Ciudad de México y los municipios conurbados, los industriales de Naucal, Pantanepantla, Cultitlán y Cultitlán-Nizcali, empezaron también a tener apagones y variaciones de voltaje, precisamente lo que te comentaba de esa mayor refrigeración o acondicionamiento del clima. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues por desgracia estamos viendo que no tenemos suficiente capacidad de generación. Las hidroeléctricas tampoco han contribuido a lo que ha sido debido a la alta sequía que hemos tenido en los últimos meses. Obviamente también parece que tuvimos una afectación en plantas muy específicas en la zona del Golfo, la zona noroeste, que obviamente desencadenó la tormenta perfecta para tener estos apagones. ¿Podemos esperar que se repitan en los próximos días durante esta semana, por lo menos, de mucho calor? Es muy posible, efectivamente, Azucena. Hemos visto que durante estas olas de calor, pues por desgracia México no está preparado. No tenemos suficiente generación en este sexenio, más allá de la planta de Puerto Peñasco, no se construyó una nueva central eléctrica, sea pública o sea privada. Tampoco se han hecho las adecuaciones de la transmisión. En alguna ocasión platicábamos en tus espacios acerca del famoso apagón de diciembre del 21, ahí el de los famosos pastizales. Esa fue una falla de la transmisión, que ese por desgracia duró más de ocho horas los apagones generalizados, que se fueron desde Sonora hasta Quintana Roo. Sí, sí, lo recuerdo perfecto en el 2021. Ahora, la pregunta es, Gonzalo, porque seguramente dirán que es el calor extremo, que 40, 50 grados. ¿Hay algún responsable de que esto no deba pasar? O sea, ¿es normal que lo esperemos? ¿Hay alguna responsabilidad, alguna negligencia de alguien de que no se haya construido un sistema eléctrico robusto? ¿O la verdad es que así pasa en todo el mundo? Mira, yo te diría que esto sí, sí pasa en todo el mundo. La realidad es que las afectaciones del cambio climático han afectado a todos los países en diferentes medidas. En el caso mexicano, esto por desgracia no es una disculpa. Como te mencionaba, la política energética restrictiva, porque tenemos cerca de 9000 megawatts prácticamente parados por la política de no dejar las plantas privadas, principalmente energía renovable, y también directamente decir que CFE no ha hecho las inversiones en la red de transmisión. Para darte una idea muy específica, en ese sexenio la demanda eléctrica creció a un ritmo de 2% por año, mientras que la transmisión apenas un 0.1%. Obviamente esto es una prioridad para las candidatas o candidatos que quieran pelear por la presidencia, porque este país pues simplemente no alcanza más. O sea, mitad sí, la temporada de calor, el cambio climático, pero también hay responsabilidad de no preverlo y de no invertir por parte del gobierno. Efectivamente, Azucena. Y aquí de nuevo, este país si quiere tener futuro, tiene que tener la energía para poder hacerlo. Correcto. Gracias por clarificarnos el tema, Gonzalo Monroy. Gracias. Claro que sea, Azucena. Un abrazo a ti y a todo tu público. Gracias. Gracias.